Aquí en mi mano tengo una carta En ella dice todo lo que te haré yo También te escrita cada palabra Que yo dedico a latir mi corazón En ti yo pienso cada mañana Imaginando la ternura que hay en ti Pues tú mi niña, la más deseada Con tu sonrisa al cielo me haces subir Si yo te tengo hoy o mañana Así sea un año, lo juro, me esperaré Esas cositas que tú y yo pienso Te juro que un día de estos te las voy a hacer No te vayas a sorprender En ti yo pienso cada mañana Imaginando la ternura que hay en ti Pues tú mi niña, la más deseada Con tu sonrisa al cielo me haces subir Si yo te tengo hoy o mañana Así sea un año, lo juro, me esperaré Esas cositas que en ti yo pienso Te juro que un día de estos te las voy a hacer No te vayas a sorprender